En este video te voy a hablar sobre los beneficios y propiedades del ajo. El ajo tiene muchos beneficios y propiedades para la salud. Posee muchas propiedades curativas. Se puede consumir tanto crudo como cocido. El ajo contiene un compuesto llamado alicina, que es la causante del olor característico que desprende el ajo. Es muy utilizado en la cocina como condimento y alimento. De este se utilizan los bulbos que están compuestos por los dientes. Antes de continuar quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal si aún no lo estas y que toques la campanita para que estés el primero en recibir mis videos nuevos. Entre las propiedades curativas del ajo se encuentran las siguientes. El ajo es protector del corazón. El ajo es una de las plantas con mayor beneficio para el corazón. También sirve para aliviar los malestares abdominales y estomacales. Tiene la capacidad de servir como sedante del estómago y los intestinos. Reduce el colesterol malo y eleve el colesterol bueno. Combate la anemia. Facilita la circulación de la sangre. Es diurético. Tiene efecto antiinflamatorio. El ajo es de mucha utilidad en caso de parásitos intestinales. Un buen remedio contra las lombrices es consumir dientes de ajo al natural. El ajo es útil en infecciones de los pulmones. Es un antibiótico y antiséptico general. Previene la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Estimula las defensas del organismo. Su demostración ha sido útil en algunos casos de cáncer. El ajo, por su contenido en yodo, en halógenos y sus derivados biociánicos, incrementa la actividad de la glándula tiroides. Pero se debe consumir sin excesividad, ya que puede tornar a ser el efecto contrario si se consume en grandes dosis. La toxicidad del ajo es casi nula. Lo que sí puede provocar es mal aliento. El ajo es mucho más eficaz cuando se come crudo, porque cuando se cocina pierde en gran cantidad sus beneficios. Es muy utilizado en la cosmética como tratamiento para el cabello. El ajo es excelente para frenar la caída del cabello. Igualmente sirve para fortalecer las uñas y evitar que se rompan, aplicándolo directamente sobre ellas. Un remedio contra la picadura de mosquitos y abejas es machacar un diente de ajo y ponerla en forma de emplasto sobre la zona afectada. Esta es toda la información que te tengo sobre los beneficios y propiedades del ajo. Y si te ha gustado la información, por favor, te pido que la compartas con tus amigos en las redes sociales, que dejes un comentario, lees a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto.